Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número sesenta y seis y en esta ocasión vamos a hablar de música, de proyectos musicales, de cómo escribir las canciones, de cómo encontrar su pasión posiblemente. Vamos a tratar de descifrar este planeta en el que estamos aterrizando, llamado Pablo Puerte, así como se conoce su proyecto. Entonces, tal vez lo conozcan por otros proyectos porque no solamente ha tenido este, o no solamente ha podido desarrollar este, sino que también ha podido colaborar con diferentes artistas, ha podido presentarse en diferentes lugares. Y principalmente, pues salió de Chiapas, pero está en el centro del país, ¿no? Que es donde, pues necesariamente creo que muchos de los artistas deberían de emigrar, no solamente ahí, sino a otros lugares donde hay más espacios para el arte. Porque precisamente quedarse aquí a crearlos es otra buena historia, pero quiero conocer la chamba de Pablo. Entonces vamos a darle la bienvenida. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Pues hola, Rafa. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué buena onda, que ha hecho que por fin se hizo hace como dos meses y me habías escrito para que se armara. Perdón que hasta por fin me puedo aparecer por aquí. Y muchísimo, un saludo a todos aquellos que nos estén viendo o escuchando. Yo soy Pablo Fuerte y en efecto soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas y llevo ya como cuatro años. Vine un poquito, vine antes de la pandemia aquí a la Ciudad de México, justamente como para la, particularmente para la música, muchísimo, muchísimo tiene que venir para aquí o para el norte. Y pues siendo del extremo más sur del país, definitivamente el centro me quedaba mucho más cerca que Tijuana o Monterrey. Y pues aquí andamos. Perfectísimo, Pablo. Y me gustaría comenzar, ¿qué onda con tu historia, con tu aventura con la música? ¿En qué momento apareció la música en tu vida? ¿En qué momento decidiste adentrarte a esto? ¿Cómo es que ha ido formándose esta relación con la música? Pues mi familia, mi mamá y mi papá, ambos son artistas, ambos son poetas. Y mi papá siempre fue muy fan de la música. De hecho, pues yo empecé a agarrarle mucho gusto a la música desde niño. Las bandas que él escuchaba y que tenía como música en la casa mientras escribía. O sea, este, y a mí siempre me interesó la música desde niño, siempre, siempre, siempre. Y fue en la adolescencia que, nuevamente, como alguno, un cursillo aquí de guitarra, ¿no? Ya sabes, con este, otro de batería. Y, pero yo ya la agarré como más formalmente, como por ahí de los 18 años, que decidí como dedicarme a escribir y tocar y aprender un poquillo más. O sea, todo, todo, todo al final fue como más autodidacta. No me ajustó para seguir yendo a los cursos que me puso un mamá. Y, y este, yo diría que como que mi formación un poco más profesional ha sido como de 10 años para acá de estar tocando y escribiendo y seguir aprendiendo y buscando mejorar. Y, en efecto, mi, mi, mi proyecto, con eso, de hecho, como perro mapache, hace cinco años y recientemente le cambié el nombre. Y antes de eso estuve, pues, este, como saltando de tocar la batería con, este, con el papá de un amigo que es saxofonista de jazz y su hijo, pues, mi amigo, que era un guitarrista así virtuoso, el hijo de la chingada, tenía como 18, y era un maldito virtuoso de la guitarra. Y yo los acompañaba en, en la batería, tocábamos unos cuantos estándares de jazz, yo tenía como 18, 19 máximo. Y, este, de ahí estuve saltando, de ahí estuve saltando de, de, de bandita en bandita, pero, en cuanto empecé a hacer como música original, me clavé un poquillo más como con mi proyecto, que eso fue por ahí de los 19, que empecé como a, a escribir mi pedo y buscar, con la influencia de, de Juan Ciderol, que estaba como que, que sonando, sonando bastante, y era como, pues, no sé, como uno de los, de los ejemplos más claros de lo que puedes hacer en, en México, si quieres, es, quieres escribir lo que a ti se te antoja, con una guitarra acústica y como te pinches salga, pero, pues, que sea honesto, ¿no? Y que sea tuyo. Para mí fue una gran inspiración, Juan Ciderol. Y, y empecé a escribir mis rolitas, y en realidad he estado trabajando más que nada mi proyecto solista, desde que, desde que, desde que empecé a hacer, como que no me dieron, yo quería decir bandas, pero, todo alrededor de lo que a mí me gusta escribir, ¿no? Ese es lo que he estado trabajando más que nada, y yo diría que ya van como 10 añitos de estarle buscando. Ok, perfectísimo. Este, me encanta cómo, cómo cuentas toda la historia y cómo ha ido esta aventura, ¿no? Porque al final de cuentas, siempre el tema de, de a qué se dedican los papás, antes de que, de lo que te dedicas tú, siempre es, es una barrera, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿con quiénes estábamos platicando? Hace algunos episodios, se me olvidó el nombre, discúlpenme. Este, espero no lo estén viendo. Sí, no, después de 66 nombres, este, es imposible estar recordando. Imposible. Este, estamos platicando sobre, sobre cómo uno empieza a dedicarse al arte, ¿no? Esta chica es artista visual, y sus papás, no, es músico, perdón, es Nicole Picasso, este, ya la tenemos aquí en, en, en el, en el, en la lista de reproducción, ahí por si la quieren ver, este, bueno, la cuestión es que todos, todos sus papás se dedicaban al arte, y sus primos, entre ellos, que eran de la misma generación, que habían, este, sido la nueva camada, pues la mayoría no se querían dedicar a eso, ¿no? Sino se dedicaban a otra cosa, y ella fue la única que se dedicó a la, a la música, ¿no? Este, en tu caso, por ejemplo, pues, sí está relacionado mucho con la música, la poesía, porque, pues, esta cuestión de versar y componer, este, el ritmo para darle, para, para crear la música, este, ¿cómo impactó contigo? Porque, porque me imagino que, vaya, tener, este, familiares poetas es como que darle mucho significado a la vida, o sea, digo yo, ¿no? Este, pero, ajá, a ver, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Pues, sí, y de hecho, ahora que lo mencionas, así, mi familia, familia, o sea, como el, el, el grosso de mi familia, todos en realidad son o periodistas o abogados, o sea, mi mamá también trabajó dentro del, en el periodismo un poco, mi papá, mi papá, pues, él no, él sí fue, estudió filosofía, y se dedica a las letras más que nada, pero, así, el resto de mis primos todos son o abogados o periodistas, justamente porque mi abuelo era, era abogado y periodista en, en Chiapas, mi abuelita también periodista, este, desde que inició el proyecto con mi abuelo, y yo fui, yo fui la primera generación de músicos de todos esos, y, y, pero eso es lo único que se dedica, dedica a la música ahorita. No, pero qué chido, ¿eh? Tener papás, tener papás poetas, la neta es que a mí, a mí me gusta mucho, mucho, mucho escribir, o sea, como, gran parte de lo que, de lo que me gusta hacer, no solo es como, pues, hacer una melodía interesante, o una melodía interesante, sino, pues sí, me gusta mucho, 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 mucho escribir, y, no sé, no sabía cómo definir mi género, pero sí me gusta que sea como, tratar de acercar a algo muy popular, un, 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 pues, un lenguaje que pueda ser profundo, aunque sea coloquial, pero que sí te invite a que te quedes como, ah, chinga, ¿qué dijo ese güey, no? O sea, ¿por qué dijo lo que dijo, no? Eso se le agradezco justo muchísimo a mis papás, de hecho, mi papá es como premio, premio de poesía a nivel nacional, te entiende, tiene una calle con su nombre en Tuxa Gutiérrez, de Roberto Ricochón, escribe chingoncísimo, se los recomiendo, si quieren buscar por ahí, mi mamá también, mi mamá no ha publicado tanto, por desgracia, es un poquito más, este, como, no sé cómo su carrera, como poeta, ha sido más on and off, porque también le gusta mucho, o sea, vaya, se dedicó un poquillo más después al, al teatro, no, no, no como su, como su carrera principal, pero también interesando un poco más el teatro, entonces casi no publicó mucho más, pero también igual muy chingosa, y ambos para mí son justo otra, una fuente de inspiración, de hecho, tengo una, una rola que, que, que por ahí le, pues, le roba dos que tres versillas a poemas de mi jefe, pero él no sabe. Ay, qué chingón, eh, este, este, qué interesante esto, eh, ahora me gustaría preguntarte, este, Paulo, tal vez es muy profunda, eh, la, la, la pregunta, o tal vez es muy difícil de, de responder. Échale, échale, para que hago música, sino para que me pregunten. Ey, ándale. ¿Qué te, qué te hizo decidir dedicarte a eso, a eso que dices, no, a la música? ¿Qué, qué, qué fue lo que dijo, aquí, aquí es donde me quiero seguir hacia adelante, no? ¿En qué momento? Pues, ah, yo diría, yo no creo que haya sido un momento, como de, en el que yo haya decidido, como, ah, yo me quiero dedicar a esto, sino que, pues, eh, yo no terminé la preparatoria, y, y, y no tenía, como, muchas aspiraciones de hacerla, ni la secundaria, yo perdón, ni la, ni la universidad. La secundaria, sí, de nuevo, no me quedé como Belinda, que no tiene como la primaria, de la secundaria. Este, yo no tenía muchas ganas, como, de, pues, de seguirle, seguirle por ahí, no hay que esté mal, solamente, como que, en ese momento de mi vida, para mí, no era como una, una prioridad. Y, también, pues, mi historia familiar en ese aspecto, como que, fue muy complicada, entonces, la música, para mí, resultó, no solo ser como un espacio de algo que me, que yo, que a mí me encanta hacer, sino que, también, pues, trabajaba de eso, tocando en un baresillo por acá, y así, como que empecé a trabajar de eso, muy joven, ahí en San Cristóbal de las Casas, tocando con, pues, como, como baterista de apoyo de varias bandas, o, a veces, como bajista, no tanto, o, o, ya después, cuando agarré mi proyecto personal como Perra Mapache, Perra Mapache era lo que, yo, de lo que me mantenía, básicamente, y, pues, creo que eso fue lo que me hizo decidirme, dedicar a eso, que, de verdad, amo, amo la pinche música, así, me llena, me llena de hacer música, me llena de escuchar música, me llena de pensar en música, y, y encima, en ese momento, y todavía a la fecha, me ha dado de qué tragarle, entonces, pues, yo creo que era una, la, pues, no lo decidí, o sea, simplemente era lo que tenía a la mano, y lo que seguía haciendo, y, pues, como es esperarse con muchas cosas a las que les dedicas, sudor, y sangre, y lágrimas, y la chingada, pues, vas progresando poco a poco, y, por eso estoy aquí en la ciudad, y me está yendo, aunque un poquito mejor, me acercaba con gente más chida, y, bam, notando un poquito mi proyecto poco a poco. Qué chingón, eh, este, me gustaría que, que profundizáramos en esta parte, ¿no? Este, digamos que, que el punto, o el tema sería, este, cómo podrías decir que, que ha tomado el rumbo tu, tu proyecto artístico, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Lo cambiaste de Perro Mapache a Pablo Fuerte, ¿no? Me imagino que eso también modifica muchas cosas, tus objetivos, tu orientación, el público al que te quieres, este, eh, pues, pues, promocionar, o al que le quieres cantar, ¿no? Este, cómo ha ido cambiando, cómo ha sido el rumbo de tu, de tu proyecto. Pues, de hecho, tiene ya, ya casi un año exactamente, y que lo cambié a Pablo Fuerte, no, no había, no había sacado las cuentas, ya, ya un añito, y de hecho, eso fue un poco más bien, sugerencia, del equipo de management con el que estoy ahorita, con el que ya llevo un año, que los, los conocí tocando en la calle, porque yo toco un chingo aquí, en la calle, en la Roma Norte, es, es básicamente de lo que, de lo que, de lo que como, y también ha sido una plataforma bien chingona para que mi proyecto, para que mi proyecto crezca, así fue como conocí, como conocí a quien es, a mi equipo de management ahorita, que son este, Pablo Maconorado, y Ricardo Gómez, y, y el proceso que se llama BLF, y es como un management boutique, en el que están, están, Elsa y el Marquez, como el proyecto más grande, y, también está, Manu Becker, que es otro chavo, igual de la ciudad de México, que radica, en Los Ángeles, California, y también está creciendo bien, cabrón ese güey, este, está un chico que se llama, eh, Joaquina, que está, está todavía como trabajando, en sacar material, igual que yo, y otro chico de Morelia, que se llama, se llama, ah, se me fue su nombre, y claro que se llama, Cuau, Cuau, y, que al hecho, lo conocí una vez que fui a, a este, a Morelia, a tocar en una gira rarísima, y lo conocí por ahí, porque es, compra de un proyecto, de un proyectazo, que es también compañero, que se llamaba, eh, Walter Esaú, antes negro y las nieves de enero, y, y, y pues ahí estamos, en ese team todos, y fue, fueron ellos, quienes, nos juntamos en la primera parte, y como que, les había gustado bastante Perro Mapache, porque como que se había, había, se había construido bastante bien, el, el perfil de artista, y de, y pues, barriome, o sea, igual, chance, si alguien no conoce de música, como que les va a sonar raro, que utilice este término, pero pues, el producto, y pues después de todo, es trabajar en un producto, y les gusta Taylor Shift, Taylor Shift es un producto, mis amigos, perdón por los, un poquito la burbuja de la magia de la música, pero pues, así se les llama, ¿no? Es para fines prácticos, ¿no? Entonces, este, Perro Mapache, como que parece un, un muy buen producto, pero, a ellos se les ocurrió la genial idea, y la excelente observación, de que podía ser una limitante para la música, a futuro, porque es, si bien es un héroe muy llamativo, era un poco chistoso, que era, era mi intención, que fuera como un cotorrón, pero, pues mi música de repente es muy, muy, un poco más seria, ¿no? Entonces, Perro Mapache justamente, de, limitaba una línea, es el dibujo, dibujaba una línea, me limitaba un poco para escribir un poco, yo no me daba cuenta de esto, ellos se dieron cuenta, y me sugirieron, ¿qué tal si le cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, a ellos se les ocurrió, un nombre, que era Villafuerte, que es uno de mis apellidos, y, lo tenemos hace un ratillo, y ya luego, yo lo pensé mejor, y fui, fui a casa, de hecho, de, de una tía, y, a ella se le ocurrió, Paulo Fuerte, porque mi nombre completo es, Paulo Enrique Guadalupe Avendaño Villafuerte, entonces, pues ya, Paulo Fuerte es el principio, y al final de mi nombre los juntó, los compactó, porque obviamente, Paulo Enrique Guadalupe, bien fuerte, la chingada, está muy lejos, y Paulo Fuerte funcionó muy chido, y así, así lo dejamos para, el, para el evento de, en el que le abrí a José González, hace un año, y pues en efecto, como que suena un poquito más acorde, que a José González le habla a Paulo Fuerte, que le habla a Perro Mapache, ¿no? como que si lo pensamos, no veo, no veo, no veo en el, en la, en el, en la madre esta, del, del, del Metropolitan, que diga Perro Mapache, a que diga Pablo Fuerte, como que, después de todo es mi nombre, entonces, eso a mí, me abrió, justamente muchísimo más, las posibilidades, a escribir otras, escribir otras cosas, y a seguir buscando, mi sonido, y lo que, pues lo que yo quiero decir, que todavía sigo buscándolo, Pero, Paulo Fuerte, definitivamente, para mí fue un, un, un paso hacia adelante, en, hacia dónde iba mi carrera, como, como músico, como, como escritor, y como, como intérprete. Pues, mira, qué interesante, este, todo lo que comentaste, este, Pablo, eh, sinceramente, eh, yo pensaba, este, que cuando tú eliges tu, tu nombre artístico, eh, no sé, está muy, cuatrapeado, ¿no? Pero yo pensaba que cualquier nombre artístico, podría ser bienvenido, ¿no? Este, y que, le podías poner tú, tú le podías imprimir, al contrario de que fuera al revés, sino que tú le imprimieras la, la esencia, al, al nombre, pero como tú lo dices, ¿no? Son cuestiones de, de marketing, no más, no, no cuestión de, de significar el nombre, ¿no? Son cuestiones de. Sí, pues, al final, fíjate que, en mi opinión, el, el nombre puede ser incluso bien malo, güey, no sé, la, no, espero, no me, es un pésimo nombre, para una banda así, no suena para nada, no me dice nada de cómo suenan los Beatles, y en mi opinión es un muy mal nombre, pero al final no importa, ¿no? Porque lo que importa es cómo suene, y así es como relacionas luego el título de la banda, vaya que si tiene un buen nombre, que mejor, ¿no? Pero si la música es buena, eso es lo que está primero, y en efecto hay muchas cosas a considerar, bien cabrón, yo creo que, como que, ujale, o sea, está raro que tu primer nombre sea como el nombre más, o sea, hay muchos a los que les pasa, ¿no? Pero estoy seguro que muchos pasan por varios nombres, hasta que encuentran el suyo, Taylor Swift tuvo como cinco, perdón, Lana del Rey, antes de ser Lana del Rey, tuvo así cinco nombres, se llamaba como Princess Sparkles, qué madres, Lizzie Grant, que es de hecho su nombre, y fue hasta que, hasta que entró justamente con un equipo de management, que seguramente ahí le sugirieron, ¿sabes qué? Lana del Rey, suena, suena chingón, como que, suena, suena a solista, y suena a banda también, que son las magias de tener ahí, a un equipo, que, quien vea esto, recuerden que a la banda que ven, que escuchan, y que ven su arte, no son solo él, son él, y fácil, unas, mínimo, unas cinco, quizás más personas atrás, sí, la neta, definitivamente, lo que terminamos viendo, es el resultado final, de una chamba, de muchas personas, no, evidentemente, igual, y quien se la lanza solito, este, por ejemplo, tú, cuando, cuando te lanzas a las calles, eso, por ejemplo, yo no lo suelo ver, en muchos artistas, que, que ya tienen, digamos que un nombre, no, y al menos una agencia, y han pisado ciertos escenarios, o ciertos lugares, donde dicen, no, pues yo ya no, en la calle, en cualquier calle, ya no, o al menos, si no es para grabar, un, un, un video para YouTube, un acústico aquí, con la banda, o sea, si no hay producto, que pueda venderse, que, que, que se pueda vender durante eso, pues no, no lo hago, no, y tú en cambio, pues si te lanzas, porque sabes que, que lo necesitas, que te gusta, sí, eso sí, y que me gusta, y me gusta un chingo, y he construido una comunidad muy bonita aquí en, en la Roma, como que ya, conozco a muchísimos de los, conozco a varios de los dueños de los lugares, me llevo muy chido con, con el staff de algunos lugares, me esperan, o me extrañan, si no voy en un rato, se me dicen, qué pedo, güey, ¿dónde andabas, güey? Este, entonces sí, lo disfruto, lo disfruto un chingo, además de que, es, es mi, es mi trabajo principal, o sea, si no voy, no trago, tengo que estar, tengo que estar ahí, la neta, al menos por, al menos por ahora, pues esto es de picar, 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 picar piedra, este, he estado en algunos escenarios chidos, por suerte, le digo, no por suerte, le he chingado, y el equipo que tengo, son unos chingones, pero, todavía, todavía me queda, amateur, en este pedo, de tener shows, de verdad, ¿no? Pues, pues este, vendrán más, este, la neta, este, Pablo, y eso es lo que deseamos, para, para ti desde el programa, para todos los, los artistas que le caen también, este, porque también, pues, parte del tiempo que, que rolan para, para el programa, para mí es un súper honor, este, y ahora, Pablo, hablemos de, del sentido, del objetivo que, que tiene, este, tu música, desde, desde este ámbito, mira, te lo voy a poner chido, para ti, por ejemplo, este, cuando tú dijiste, voy a hacer música, es porque, quiero tocar en diferentes lugares, es porque quiero hacer mis propias canciones, o es porque quiero hacer, este, un músico súper famoso, este, hay muchos caminos, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu objetivo en la música, por ejemplo? Ojalá, pues, te mentiría, si no te dijera que todas las anteriores, en cabrón, y seguramente, que cualquier músico, te diría, no mames, pues obviamente, todos queremos, todos queremos eso, pero, ya más realista, así, ya más después de, de diseños, de estarle pegando, ¿no? Y de, y de ver otros proyectos, ¿no? Y de, de abrirte el panorama, sobre cómo es la industria, y sobre, y sobre el puto talentazo, que luego hay ahí en la calle, que, perdón, voy a decir en la calle, pero, en general afuera, quería decir, de todos los proyectos que existen, en México, que somos un chingo, y además, pues vivimos en una época, en la que yo creo que es como, la época en, en la historia de la humanidad, en la que más proyectos musicales, ha habido, ever, ¿no? está bastante, bastante más a la mano, agarrarte, agarrarte una guitarra, y comprar una interfaz, ahí medio, o hasta con el teléfono, yo hago muchas maquetas, con mi teléfono, costó, dos mil varos, y con él hago mis maquetas, ¿no? Y, y pues, hay que ser un poco más realista, ¿no? Respecto a, a qué es lo que, qué es lo que buscas como músico, porque eso va, a, a acotar también, la forma en la que trabajas, porque no hay que, no hay que olvidar, que no es solamente ensayar y tocar, que es lo primero, sino también, pues, ver hacia dónde vas a llevarlo, cómo vas a presentarlo, dónde te vas, dónde vas a presentarte, ¿no? Y, y para mí, creo que ahora, 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 mi meta, más que nada, son, yo creo que dos, una, una que es, pues, vivir de este pedo, definitivamente, este, no sé si me vaya a hacer yo rico, que lo dudo un chingo, pero, si me deja suficiente dinero, como para yo seguir haciendo arte, y dedicarme full time, a estar en mi, en mi casa, componiendo, y ensayando, porque si bien, no sé, mucha gente le ojo me dice, si bien, no, pero pues haces, haces lo que te gusta, ¿no? Y, pero es trabajo. Exacto, exacto, en efecto, la mayoría es como, trabajo, trabajo, de que tengo, que tocar en una boda, ¿no? O, muchas veces tocar en la calle, toco en unas hamburgueserías, de hecho, todos los fines de semana, en, en este, en esta plaza, ¿cómo se llama? Plaza Trampa Mortal, como muchos la conocen, Plaza Buenavista, se quemó hace poco, perdí mi trabajo. Para que le caigan la banda de, Ciudad de México. Con cuidado, ¿eh? Porque se quemó recientemente, y, no tiene escaleras, no tiene, no tiene madres de, no tiene escaleras de, merguitse, wey, una puta trampa mortal, pero bueno, ahí estaba yo, los fines de semana, ahorita no sé si voy a volver, pero bueno, todas esas madres son, son más que nada, como, pues trabajo, 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 tengo que trabajar en mis covers, que si bien es como, como mucho trabajo original, imprimirle a los covers, que es lo que le gusta a la gente en la calle, lo que yo quiero de verdad, es estar en mi pinche casa, ensayando más, ensayando y ensayando y ensayando, escuchando más música, grabando cosas, como que eso es a lo que yo me quiero dedicar, y eso es mi meta, espero que la música me dé chance de, de hacer eso, o al menos liberar un poquillo de tiempo para poder hacer eso, y, y este segundo, un poco más, más profundo, más quizás una necesidad como, realización humana, es dejar mi huella, ¿no? si, si, si tengo la fortuna, de que sea, una huella que la gente vea, durante mi vida, qué chingón, ¿no? Pero, si me toca hacer, no sé como, va a sonar bien mamón, pero es un ejemplo, que todo el mundo va a conocer, pero como Van Gogh, que pues, en su vida nadie lo reconoció, muchos años después, es, es Van Gogh, si me llega, si me llega a tocar, esa situación, en la que yo ya no estoy aquí, para disfrutar, que mi música tuvo un impacto, y que, y que mucha gente dice, como, a la verga, eso es un referente, para lo que yo quiero hacer, y lo que yo quiero escribir, es, para mí sería como, mi goal, en la vida, y yo que esas dos, las resumen, bastante, bastante bien. Perfectísimo, qué genial, este, me encantan estas, estas respuestas, que lanzas, este, y eso que no preparamos nada, para las personas, que lo escuchan, o lo ven, no, no se preparó nada, no le envié, ninguna pregunta, antes, ni nada de esto, eh, todo es, todo es, todo es al tiro, eso diario, ándale, ok, este, Pablo, pasemos a las preguntas, este, finales, que son los datos, más irrelevantes, que les podemos pedir, a los artistas, cuál es tu color favorito, no tengo color favorito, no tengo color favorito, me gustan, todos los colores, de distinta manera, y me gusta un poco más, pensar en combinaciones, de colores, que como en un solo color favorito, perfectísimo, tu animal favorito, el gato, eso sí, indiscutiblemente, el gato, o cualquier felino, gatos, es como más, como dog person, mi cabrón, sí, también por ahí, por ahí, los gatos, los gatos prohibidos, los mapaches, por ahí van, ok, ahora, esta pregunta, siempre es, evadida, cuál es tu música preferida, no tengo, no tengo, la neta, no tengo, te podría decir, que me caga, eso sí, lo sé más, pero en cuestión, de música preferida, hay parecidos, que me han gustado, principalmente, durante muchos años, pero hoy en día, pues escucho muchísimo, me gusta muchísimo, por ejemplo, me mama, seguramente, mucha banda, no lo pensaría, pero me encanta, me encanta, la música del norte de México, en toda su variedad, excepto el narco corrido, pero no musicalmente, sino por una cuestión, política y social, pero, pues tampoco, no voy a reconocer, que tienen arreglos chingones, no sé si, me mama, me mama, la vasta variedad de música, que existe en el norte de México, me gusta también, me gusta mucho el jazz también, fíjate que, algo que, a mí me caga así, debe es, el metal, güey, antes era ser muy metalero, cuando estaba muy horror, así bien puto metalero, pero hoy en día, así no, no puedo, güey, me zurra el metal, o sea, obviamente hay clásicos de metal, que me, que escucho, ¿no? O sea, si escucharía como Pantera, o Iron Maiden, o Just Priest, hay varias cosas ahí de metal, así como que, reconozco a la canción, más por lo que, se muestra, no está chido, está bien hecha, y ejemplifica bien su género, pero en general, así como que el género, me zurra, la bachata, eso sí, nomás no puedo, el reggaetón, sí, sí me late, el reggaetón contemporáneo, no tanto, si está bien hecho, fíjate que pienso un poco más, que en géneros, como en si está, como que bien producida, como si está bien escrita, toda la rola, y para mí eso, como que, transgrede, cuál es el género, si una rola está bien hecha, si una rola está bien hecha, aunque sea bachata, la neta, la voy a escuchar, voy a decir, oye, eso estuvo bien, me gustó, este lío está padre, está chida esta melodía, este hook está, está chingón, pero no, no tengo un género favorito, fíjate, no, perfectísimo, no hay problema, y sí, con esa cuestión de la música, sí, todo el mundo dice, que escuchamos, este, de todo, o que no hay, una cuestión predilecta, pero siempre sabemos que, por ejemplo, lo que nosotros vayamos a picarle play, es una cosa totalmente diferente a lo que decimos de, no cualquier canción, o sea, cualquier música puede escuchar, pero a lo que nosotros le damos play, pues es más especial, y qué chido que puedas disfrutar la música, ya vaya analizándola, desde qué te gustó, y qué fue lo que no te gustó, y que lo puedas desglosar, y decir, bueno, tal vez el reggaeton no me gusta en general, pero sí me gustan ciertas cosas que pasan, en tales rolas, ¿no? Y eso está, este, eso está chido, sí, como, como, como músico, creo que es bien importante pensarlas así, pero luego sí también hay veces que solamente, es como, ya pon la pinche rola, no la pienses tanto, no pienses por qué dijo lo que dijo, solo disfruta. Sí, la neta, si no, este, terminan en el, en la cuestión del burnout, y valen ver, te les lleva a la voladora, la neta. Este, ahora, este, Pablo, ¿cuál fue tu primer canción? Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue? ¿O sea, la podemos escuchar todavía? Sí, por supuesto, mi primer, primer, primera canción, todavía la toco todavía, es más, se, 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 hace 11 años, tenía 19, tengo otra, este, se llama Frenchie, y, y, pues, fue un poco, o sea, nunca la grabé bien, nunca la saqué bien, pero sí, creo que fue una de las razones por las que en realidad como que dije, órale, vamos a seguirle por acá, porque, notaba que a mucha gente le gustaba, como que sí la, la, se les quedaba, pero grabadísima en la puta cabeza, tiene, tiene ahí una cosa muy bonita, que es un intervalo de, de segunda mayor, que se hace ahorita mucho en el, mucho en el, en la música pop, entonces yo, sin querer se me ocurrió ese intervalillo, y la banda así, aunque no les gustara la canción, aunque no les gustara mi proyecto, aunque no, aunque dijeran, qué pedo con este morro, güey, este, tratando de copiarla con Ciderol, güey, eh, aún así la cantaban, entonces dije, oye, pues, yo creo que, sí, sí, sí la cantan hasta que la odien, algo bien estoy haciendo, entonces, le seguí por ahí, y de hecho la voy a regrabar, porque yo creo que ya por fin me sale la versión que a mí me gusta, le he trabajado muchísimo estos 10 años, algunas veces las abandoné por completo, pero a mí me gusta, y me la debo un poco, y es más, a muchas bandas sí le gustaba, hice una, una versión que grabé con mi teléfono, y, y luego la, la subí a SoundCloud, y alguna gente, pues sí la escuchaba, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, y sí me, me reclamaron, cuando la bajé, entonces, se las debo, regrabárselas, chido por ahí, y, ah, la verga de esa rola, de hecho, como que, pues, es, es, es de mis rolas favoritas, definitivamente, y, fue la primera, 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 esa, 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 esa rola hice como otras cinco más, y toda, la canción es como una canción de amor, hacia una morrilla, que, con la que me gustaba, en ese entonces, que tenía, que tenía, tenía un problema ahí, con como, autolacerarse y cortarse, entonces la canción, más que ser una canción de amor, en sí, es una canción, sobre, sobre hablar, de, de cortarse, y sobre, sobre, sobre ese, sobre ese tema, ¿no?, de hacerse daño a uno mismo, y de las muchas formas que hay, de hacerse daño a uno mismo, pero todo disfrazado como, en una, en una canción de, de amor, ¿no?, aunque la, la letra es como, bastante incisiva, en que es como, querer, querer ver, uno de los versos dice, justamente como, de resto de tus días, pues uno pensaría, que quizás es una herida más, en el alma, pero no, eso es bastante literal, sobre, tener una pinche cicatriz, en el brazo, ¿no?, ok, genial, este, me encanta cuando, la inspiración, este, al final de cuentas, es muy, muy específica, ¿no?, cuando te dices, ay mira, puedo hacer una canción, de heridas en el brazo, ¿no?, por así decirlo, este, pero no, no lo estoy diciendo como tal, este, para minimizarlo, pero sí, este, me encanta cuando, cuando, cuando la inspiración, o el punto de partida de una rola, o de una obra, sale de una cuestión muy mínima, muy abstracta, ¿no?, muy simplista, ¿no?, y de eso se crea, este, la cuestión, ¿no?, dicen pues que, que hay muchas cosas en los detalles, que tenemos que observar, y bueno, parte de los, del trabajo de los artistas, es eso, ¿no?, este, hacer espectacular un, un detalle muy ínfimo, yo creo, este, ahora, este, Pablo, antes de, de despedirnos, este punto se llama, bueno, siempre le he puesto alguna recomendación, pero en realidad es un momento, digamos, un espacio libre, o un espacio vacío, para, para las personas que vienen acá, y que posiblemente nos faltó preguntarles algo, o querían compartir alguna, alguno que, alguna que otro, este, comentario, idea, para que lo hagas, o alguna recomendación, puede ser literalmente eso, ¿no?, alguna película, alguna rola, algún mensaje. Pues, ah, no sé, creo que, creo que me explayé bastante chido con, con las, con las preguntas, pero, pues, sí, sí puedo hacer recomendaciones, sí me gustaría, como, hablar de algunas bandillas, que a mí me gustan mucho, y que, y que están como, que siguen sacando material, y están activas ahorita, y que me gustaría que más gente escuche, una de ellas es una banda de, de, punk japonés, de Pures Morros, que se llama, Otto Bokebiver, que de hecho, van a estar en el indie rock, mañana, este, son, 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 están bien, me encanta lo que hacen, me gusta un chingo el punk, de hecho, una de mis, mi primer banda fue de, de punk, con mis compas, así en la secundaria, un punk corriendo, cada vez que nos ven, nos recuerdan, ah, ustedes, no, eso eran horrible, wey, y, bueno, pues yo todavía amo un chingo ese género, bien cabrón, me encanta, y estas morras, lo hacen de una forma, bien puta única, sabes, no es, no sé, como, es como el clásico, y vamos a hablar de algún tema social, no sé, como que, le imprimen su propio, lo que ellas quieren decir, que eso, para mí, es bien importante en el punk, y, además, tocan muy chingón, entonces, tienen como, tienen, este, modulación rítmica, cambios de tempo, bien vergas, está muy chido, Otto Boke, Bieber, así, como suena, Otto Boke con K, Bieber de Castor, te los recomiendo mucho, otro, un dueto de, fucking, niños genios, wey, se llaman, J.D. Beck y Dummy Case, son unos malditos genios, recientemente, hace unos meses sacaron por fin su disco, yo lo estuve esperando como por dos años, solo estaban como sus clips, esos morros tocando en vivo, en, en clips de Inta, y decías, puta verga, wey, qué pedo, es en vivo, suena increíble, wey, es un reto de batería, y, y, teclado, y recientemente sacaron su álbum, y su álbum está así, como plagado de colaboraciones pasadas de verga, con música increíble, tienen una canción con Thundercut, tienen una canción con Snoop Dogg, tienen una canción con este, wey de, con Magde Marco, wey, está, está loquísimo, y pues es, es jazz, es fucking jazz, wey, está muy, está muy, muy chido, muy buen jazz contemporáneo, y son unos, son un par de chavillos, o sea, están bien cagados, y la morra toca encima de, de un, de un excusado, wey, en el escenario, se traen un excusado, wey, el escenario todo así, super jazz, wey, está un excusado tocando el piano, y con los pies toca así como, otro tipo, otra variación de teclado, como se llama, pero, tienen como puras, tienen una escala de bajo, y ya es el puto bajé, va abajo, y entonces la armonía, y el solo, y el morro al lado tocando una batería, así como break beat, muy, muy, muy marrano, muy, 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 muy chidos los dos, y, yo creo que serían, las dos cosas que les diría como, si no los conocen, vayan y escúchenlos, les van a gustar muchísimo. Perfectísimo, Pablo, ahora antes de despedirnos, este, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo lo que haces, tu trabajo, tu calendario, todo, todo, todo? Pues estoy más que nada activo en mi, en mi Instagram, tengo que empezar a poner más activo mi TikTok y mi Facebook, pero en todos, me encuentran como, paulo fuerte, guión bajo, paulo con una U, y este, ahí es donde subo más que nada, como cuáles van a ser mis eventos, próximamente voy a sacar música, aún no hay fecha de estreno, pero tengo cuatro singles que van a estar saliendo, y voy a grabar unos. Hay que seguir a Pablo en las redes sociales que nos compartió ahorita, igual se los vamos a dejar aquí en la descripción, este, de YouTube, de Spotify, este, de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo, pues apoya este episodio, deja tu like, tu comentario, de lo que más te gustó que haya compartido, este, Pablo, de lo que le preguntamos, si amerita un segundo episodio, desde mi perspectiva, hay muchos temas que quedaron ahí, este, en el aire, en los que me gustaría profundizar, más bien en su experiencia en la industria musical, por ejemplo, o a la hora de, de, de definir este su proceso, su proceso artístico, por ejemplo, a la hora de crear letras, este, o su música, ya no lo, ya no se lo preguntamos, pero, este, puede quedar para una segunda parte, y nada, Pablo, muchísimas gracias también a ti por prestar tu tiempo, por caerle al programa, la neta, este, es un honor para, para, a mí, este, que, que, que le caigas, que podamos conectar, a pesar de la distancia, que podamos, este, pues, que podamos conversar, ¿no? Porque al final de cuentas, hay muchos artistas que, que contestan, y hay muchos que no me contestan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un vaivén de, de, de personas que quiero platicar, y que a veces no puedo contactarlas, otras personas con las que quiero platicar, y se dejan platicar, este, y se dejan conocer, perdón, este, como, como tu caso, y nada, muchísimas gracias, y muchísima suerte, y muchísima buena vibra en la música, porque creo que estás haciendo cosas muy interesantes, y qué mejor que decir que, que sale de San Cristóbal a Chiapas, y que se va, pues, a hacer, este, eco, en todo el país, y quizá en todo el mundo, muchísimo éxito, este, y nada, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego, Pablo, hasta luego, a las demás, el sol. Muchísimas gracias, Rafa, un placer a todos, muchas, muchas, muchas gracias, Gustazo.